Bienvenido a un nuevo video de CyberPlanet 6.5 Hoy te vamos a enseñar como configurar y vender promociones Esta nueva herramienta permite premiar a tus clientes por el consumo de productos y carga de crédito También crear ofertas de horas y productos Accedemos a la configuración, menú PC Servidor, configuración, estrategia de ventas, promociones En este video vamos a mostrarte dos ejemplos El primero será para comprar crédito Por la carga de 100 pesos se acreditarán 120 pesos en la cuenta del cliente Presionamos el botón nuevo, colocamos el nombre Habilitamos esta promoción para todos los perfiles En tipo de promoción escogemos recarga de crédito Colocamos 100 pesos en el campo precio Y en importe de carga 120 Veamos cómo utilizar esta promoción Si el tipo de cliente es anónimo Hacemos clic derecho sobre una PC en uso o una nueva PC También podemos usar la combinación de teclas CTRL-P Seleccionamos cargar promo Si hay clientes de tipo registrado usamos la carga de crédito Menú clientes registrados, carga de crédito Buscamos el cliente y seleccionamos la opción cargar promo Nuestro segundo ejemplo es combinado Vamos a vender 120 minutos, una botella de agua y unas galletas de arroz con un costo de 80 pesos Creamos una nueva promoción El tipo de promoción es de combo de productos y o tiempo Y la haremos disponible para todos los clientes anónimos Sobre elementos de la promoción presionamos configurar Incluir en la oferta 120 minutos Y agregamos los dos productos Galleta de arroz y agua aviam A esta promoción le vamos a aplicar restricciones por día de la semana Para que esté disponible únicamente los días lunes y martes Además vamos a permitirla solamente para las PCs de 1 a 10 Y para venderla accedemos al TPB Pases libres Promociones Vamos a aplicar la promoción a la PC 3 que está desocupada Vemos como se inició la sesión automáticamente Y están los 120 minutos de crédito disponibles Esto ha sido todo Muchas gracias por tu atención Si tenés más dudas o consultas acerca de los beneficios de las promociones Contactanos Que tengas un excelente día